Música Bueno y si usted está interesado en el arte escénico o teatral, esta información tal vez sea relevante. Les comentamos que el laboratorio Teatro Performance se estará realizando durante el mes de octubre y noviembre. Así que escuchemos más detalles a continuación. Mi nombre es Gretel Méndez Ramírez, soy coordinadora de la colectiva Arte en Mutación UCR. Es un espacio de aproximación a la exploración del lenguaje de la performance y también a teatralidades expandidas. Pertenece al área de prácticas artísticas de la Universidad de Costa Rica. Vamos a abrir o estamos abriendo un laboratorio que empezó el 18 de octubre hasta el 26 de noviembre. ¿Quiénes pueden participar? Cualquier estudiante universitario. No importa tener experiencia, no importa si nunca han hecho nada artístico. La idea más bien es un espacio de creación colaborativa, solamente es el deseo de poner el cuerpo y de pensar el cuerpo, de reflexionar sobre todo lo que está pasando en el contexto actual que es demasiado. Y a partir de todo eso generamos una comunidad de aprendizaje, reflexionamos sobre lo que está pasando justo ahora en Costa Rica y tratamos después de esa discusión y de abordar esos contenidos de llevarlo a pequeñas o grandes, depende de lo que el grupo quiera, acciones artísticas en espacios públicos. Y es importante como forma de resistencia el arte. Entonces más bien invitadísimos, invitadísimas, justo ahora en lo que está pasando en la universidad es fundamental defender estos espacios y muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!